El arma no es una mercancía, es nuestro derecho, compañeros y compañeras, empoderémoslo. Deseamos el alto costo de la vida que golpea a las niñas y mujeres que cargan con la economía. Las mujeres también tienen una capacidad de liderazgo interesante alrededor de la articulación de los grupos sociales. Es decir, las mujeres articulan, por ejemplo, colectivas de mujeres, articulan escenarios de mujeres que defienden derechos de hombres privados de libertad, articulan derechos, por ejemplo, de las mujeres que demandan cuota alimenticia. Creo que las mujeres generan empatía. Bueno, el estudio sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador es un estudio que pretende situar las condiciones en las que se defienden derechos humanos en El Salvador, pero particularmente desde ese abordaje diferencial de qué significa ser mujer y ser defensora de derechos humanos. Desde ahí los perfiles que se consideraron fueron mujeres jóvenes, mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres también adultas, mujeres en las zonas rurales o en los territorios, mujeres que también defienden de manera organizada y mujeres que también de manera individual defienden incluso derechos colectivos como los derechos ambientales, los derechos a la naturaleza. Mi nombre es María Elsa Meléndez Serpas y desde hace siete años represento a la Red de Defensores Medioambientalistas de la Cooperativa El Espino. Me empecé a involucrar porque me encanta el medioambiente y realmente desde que vemos que empiezan a desproteger el volcán de San Salvador, me llama bastante la atención en ver la zona baja y la zona alta, cómo lo están talando. Nosotros teníamos canchas en la área que ahora es la Gran Vía, también la quitaron, han quitado varias cosas y hemos tratado de luchar por nuestra tierra, porque si vemos los centros comerciales eran nuestros, era nuestra tierra porque dentro del Centro Comercial Multiplaza había un pozo que era de la cooperativa también. Entonces venimos luchando desde hace bastante. Mi nombre es Sonia Elba Vázquez, me dedico a la defensa de los derechos humanos, de los privados de libertad, capturados bajo el régimen de sección. Estamos ahorita batallando por las que han sido injustamente detenidas bajo detenciones arbitrarias. Mi compañero de vida, por lo tanto, pues está desde el 30 de mayo en Izalco, es una persona con problemas cardíacos y hipertensos. Entonces pues solicité que me le hicieran una verificación de salud, lo cual el primero de junio me acerqué a la PDH y me dijeron que él desde febrero ya no estaba ahí. Él lo han trasladado a Mariona, me comentaron. Voy a Mariona y me dicen que ahí no está registrado. Entonces pues nosotros como Movir hemos hecho muchas investigaciones, sabemos que hay fosas clandestinas, hay evidencia de eso ahí. Entonces yo no sé si mi compañero de vida está con vida, cómo está de salud, si todavía está o ya no está, porque me lo han desaparecido. Mi nombre es Patricia Alicia Targueta Zúñiga, soy parte del Centro de Atención Legal y Psicológica de Hormosa y soy defensora de derechos humanos de las mujeres en el área laboral. Inicié en el año, aproximadamente en agosto del año 2020 al retomar el caso de una maquila muy conocida que era Industria Florencia, SADCB, del despido masivo de mujeres. En ese momento se inició mi trayectoria y de ahí procuro casos de violencia contra la mujer en la rama penal a través de la querella y se les da acompañamiento y seguimiento también a las mujeres solicitando medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Los obstáculos han sido más que todo el tema económico, el tema de familia, el tema social también, discriminatorio, porque nos vemos por realizar diferentes actividades, ya nos están vinculando a unos sobrenombres, jainas, como dicen, de pandilleros, cosa que no es así, ¿verdad? Y todas mis compañeras han sido tildadas de eso. En lo personal también, pues ataques a mi familia, desde la vez que fuimos a la PDDH a interponer la denuncia. Como defensora realmente a veces es el mismo temor que tenemos, más con las leyes que han entrado últimamente, de que no nos podemos ir a la calle a defender nuestros derechos, porque si usted ve, llegamos y con el temor de decir, y si grito, yo tengo hijos, los voy a dejar solos, porque yo siempre he ido a las marchas a defender nuestros derechos. Siempre hay un riesgo cuando se hacen los acompañamientos con las señoras, con las usuarias, ¿verdad? De que cuando nos encontremos al agresor, se pueda reaccionar de mala manera, nos pueda agredir a nosotras, no solamente a las usuarias, ¿verdad? Porque, quieras o no, nosotros vamos y le damos la protección hasta donde se puede, pero siempre hay un riesgo de que algún agresor nos pueda atacar, nos pueda agredir, ya sea físicamente o verbalmente. Existen pruebas suficientes para determinar que dentro de los paquetes de alimentación se esconde una gran corrupción en los centros penales. Los hombres y mujeres en la defensa de derechos en contextos de debilitamiento democrático, en contextos de represión, en contextos de discursos de odio a la Defensoría de Derechos Humanos, tienen riesgos de amenazas, de criminalizaciones, capturas arbitrarias, señalamientos, difamación, etc. Hombres y mujeres. Pero en el caso de las mujeres, adicional a ello, se suma una práctica de sometimiento sexual. Es decir, que a las mujeres se les suele perseguir, acosar sexualmente. Por ejemplo, mujeres en labores sindicales manifestaban que a veces el acoso sexual del entorno, en el cual ellas intentaban desarrollar su labor de defensa de derechos laborales, se había visto minada precisamente por el acoso sexual. Cosa que un hombre ejerciendo labor sindical en defensa de derechos humanos no enfrentaba. Yo he tenido que alejarme de mi mamá y de todos por la situación de acoso. Nos estuvieron acosando, iban a cada rato a tomarle fotos a la casa. Mi mamá no puede con esa presión y me da miedo que le dé algo, un derrame o algo. Me he tenido que mover yo del lugar para que ella pueda estar un poco tranquila también. Y mi hija me dice que ella no puede dejar de vender pan. Pero aún a hoy, ya mucha gente está como infundando odio. Prueba de ello, fuimos a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Seguridad Pública, a dejar un documento para que valoraran la situación de las personas. Ni decimos nosotros que abran las puertas de los penales para todos, que hagan los debidos procesos. Es lo que pedimos. Nos pedimos libertad para todos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Nos empezaron a tomar, nos fotografiaron y nos subieron a las redes, atacándonos. Muchos de nuestros defensores han estado detenidos por algún motivo, pero nunca dicen el caso de realmente por qué. Igualmente ahora con nuestra tierra, nosotros tenemos el miedo por la ley que entró de expropiación de tierra. Realmente nosotros sabemos que tenemos nuestra escritura, pero el problema está que si el gobierno se le mete. Mira, esto es lo que quiero para cualquier cosa. Ese es nuestro temor como cooperativa últimamente. ¿Por qué es importante que haya defensores de derechos humanos? Porque hacen avanzar a las sociedades a estadios donde se ejercen plenamente los derechos. De la muestra tomada para el estudio, el 75% señaló que recibe remuneración por el trabajo que realiza como defensora de derechos. El 25% restante no recibe una remuneración. En cuanto a la participación militante o de activismo de las defensoras, se constató que el 43% de ellas ejerce actividades no remuneradas a favor de las causas que defienden. Muchas de estas mujeres consideraban que a veces la precarización de las fuentes de vida en sus territorios hacían que cada vez se involucraran menos en la defensoría porque tenían que garantizar el ingreso y el sustento. De las mujeres que estaban asalariadas, eran mujeres que tenían salario con todas las prestaciones y eso nos parece que es un buen hallazgo. Yo soy secretaria de la Junta Directiva de la Cooperativa, solamente así, pero si cuando yo tengo reunión yo sé que tengo que perder, me voy a mis reuniones, pero nunca tengo un salario por ser medioambientalista. Sí, en mi caso, como soy parte del Departamento de Atención Legal y Psicológica de Hormusa, recibimos una remuneración y las prestaciones de ley, ¿verdad? Sí, nos ha tocado en algunas ocasiones cuando existe riesgo feminicida, el hecho de rescatar a usuarias, llegar hasta, quizás a trabajar hasta 24 horas seguidas, para garantizar el reguardo de las usuarias, que ese también es un obstáculo para nosotros porque se supone que la Policía Nacional Civil tiene una rama de ODAC, ¿verdad? Que es como un lugar de resguardo para ellas, pero actualmente nosotros, digamos, si alguna mujer, usted o yo, necesita resguardo inmediato, no están en disposición, las instalaciones están completamente desmanteladas y a veces lo que corresponde en nuestros casos es buscar otras alternativas para el resguardo de las usuarias de las usuarias o buscar programas alternos para poder resguardar a ellas mientras se les otorgan las medidas de protección. Fíjese que no, no se recibe ninguna remuneración de esto, es más, también se puede decir que hay debilidades que las he convertido en fortalezas, porque mi debilidad es que me han dicho que prácticamente no puedo hacer ejercicios físicos, que no puedo hacer ninguna fuerza ni nada, por mi situación también, que por mi tema de la audición, mucho me mareo y todo eso, y pues ahí lo que voy haciendo es que he conseguido ventesitas, ando vendiendo ropa, a veces se puede vender, oí que he estado enferma, no he podido vender, sí hay muchos cobros, la casa está, que la está, nos la quieren quitar, está hipotecada, entonces, y mis hijas, siento que yo quisiera darles y no puedo, entonces, son cosas que a uno lo ponen mal, pero a como sea, le pido a Dios que, si lo que ando haciendo, yo no ando viendo por gente mala, o sea, ando viendo cosas justas, se pide justicia, justicia y libertad. Si quien defiende tiene que huir, no tiene para comer, no tiene para transportarse, sus condiciones de riesgo se van sumando hacia él, si incluso se trasladan hacia sus familias, es muy probable que desista de esta labor de defensoría. El garantizar estas condiciones nos garantiza también a toda la sociedad poder avanzar. Así que un hallazgo del estudio fue que precisamente una proporción, o sea, de las defensoras o de las personas defensoras de derechos humanos no tenían cobertura de seguro. Por ejemplo, no tenían cobertura de seguros adicionales asociados a su condición de riesgo de defensoras. Realmente nosotros no contamos, bueno, creo que ninguna organización o ONG cuenta con una ley de protección, ¿verdad?, para las defensoras, ni tampoco tenemos una protección adicional. Entonces, sí, estamos sometidas realmente a un riesgo de que nos puedan atacar en algún momento determinado. Sí, nosotros lo que sí tenemos son protocolos, pero creados por nosotras mismas de protección, de confidencialidad. Para nosotras la primera demanda al Estado es el reconocimiento de esa defensoría. En segundo lugar, el trabajo por abrir espacios de diálogo, la garantía de derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas y el acceso a la información. Y finalmente, crear condiciones de reconocimiento legítimo a la defensa de derechos humanos. Pues que empiecen a darnos el acceso a la información, que es algo bien importante para todas las víctimas, que nos empiecen a dar las prioridades a las personas en condiciones de salud que entraron ya bajo una condición que ya estaba calificada por médicos, certificada por médicos y aún así hay familias que no lo saben. Después de que se hagan los debidos procesos también y que se logre hacer una mesa, pues, una mesa de coordinación, ¿verdad? Porque nosotros representamos a las víctimas. Entonces, para coordinar todas esas situaciones, quisiéramos esa apertura del gobierno para poder trabajar. Si nosotros no andamos solo por estar atacando, también ponemos y planteamos soluciones. Eso sería una de las exigencias que nos permitan a nosotros, uno, considerar a las personas víctimas como sobrevivientes, darle otra calidad y otra atención. Y lo otro es que se nos permita a nosotros acompañarles, ya sabemos cómo se maneja la figura del acompañamiento, pero que sean más abiertos en ese sentido y a no exponer a la víctima a que el agresor la esté viendo tan cerca, si ya de por sí la víctima le tiene miedo. Entonces, tener como esas consideraciones a la hora de tratar con víctimas en diferentes procesos. El cambio climático ya lo tenemos encima realmente, porque si este año vemos, no ha llovido el tiempo que tenía que empezar a llover, pero a nosotros no le ponemos importancia y al gobierno menos. Como cafetaleros, solo el venir y decirnos, digamos, este año estamos esperando todavía la promesa que nos dio de darnos la planta de café. No se ha dado. Entonces queremos que él vea realmente qué puede hacer por las tierras para tenerlas verdes, porque no es solamente decir, sino actuar, y que no se queden las palabras en el aire, sino exigirle a él un decreto que diga cómo ayudar a la tierra. Pero también la sociedad debe reconocer que la defensa de derechos humanos, específicamente de las mujeres, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, el derecho, por ejemplo, a decidir la libertad sexual de las mujeres, también forma parte de esos derechos humanos que, como sociedad entera, deberíamos ser prestantes a defender. Y a las organizaciones, primero, entender que esa defensa de derechos humanos de las mujeres no está alejada, no es distinta, no es dispar, no es antagónica, sino es parte integral y universal de los derechos humanos, que cuando se lesiona la vida de las mujeres o cualquiera de sus derechos, se lesiona la dignidad humana entera. También, ¿verdad?, el considerar, por ejemplo, las mejores condiciones socioeconómicas para quienes defienden derechos, reconociendo primero los riesgos que se asumen y atendiendo a su minimización o erradicación del riesgo. No me lamento porque yo sigo siendo, Sonia, sigo defendiendo derechos y digo que se defienden derechos de las personas que tienen pruebas de que son inocentes, no estoy defendiendo derechos de delincuentes, ¿verdad? Entonces, pues, basta que estoy orgullosa, pues, de lo que hago, pues, y esa es mi satisfacción. Una iniciativa de ley para el reconocimiento y la protección integral. Pues hoy debemos de seguir, de continuar, pese a lo que pese y pase lo que pase, igual el resultado, pues, yo digo, o sea, si mi resultado va a ser muy lamentable por mi compañero de vida, pero la defensa de los derechos no voy a bajar la guardia, siempre voy a seguir, y también defendiendo derechos de las demás que están ahorita en espera de resultados. Sé que en la organización está poderse avanzar, vea, porque una sola voz no se la escucha, pero organizados sí ya podemos avanzar. Aquí estamos para decidir las injusticias y la violencia a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!